¡Ay, Cajuelillo! ¡La gorra! Se ponen en relaciones Como si fueran bocicos Hablando por los balcones Y la noche descansada No se va a batir a matraca Pero a medio carajo Que tú no vales para nada Tú ya sabes mi oficio Siempre ha sido de pavero Toma el moco de este pavo Que es lo único que yo tengo Una vieja muy vieja más vieja que San Antón más vieja que San Antón más vieja que San Antón con hay tablas de salón ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!